Como podemos apreciar en el gráfico diario de Banco Santander, a día de hoy no tenemos la menor señal de debilidad dentro de la actual estructura de precios. Hay que reconocer que técnicamente hablando, los títulos de la entidad Cantabra se están comportando de forma bastante predecible. Así, las últimas caídas han frenado por el momento en el importante soporte que presenta la base del canal alcista del último año, coincidiendo además con el hueco alcista, por definición soporte, de la sesión del 24 de abril en los 5,62 euros. Ahora está por ver si el hueco bajista de la fuerte sesión correctiva de hace una semana, tras el desplome de la bolsa de Brasil, en los 5,96 euros, se cierra o simplemente se rellena. Se puede decir que tenemos a los títulos de la entidad Cantabra encajada entre dos huecos, uno alcista, soporte, y otro bajista, resistencia. Sea como fuere, lo que debemos saber es que en la medida en el título no cierre por debajo de los 5,6 euros, no tendremos la menor señal de debilidad dentro de la impecable tenencia alcista de medio plazo.